Muy buenas y bienvenidos al canal telemierda Bienvenidos todo el mundo al canal telemierda Os digo una cosita, una cosita muy interesante que os tengo que comunicar hoy Es que os vayáis suscribiendo al canal secundario que está arriba Donde está el banner del canal telemierda Ahí que pone en chiquitito un icono de YouTube con el canal secundario Instagram y Twitter Voy a meterse ahí e ir suscribiendo ¿Por qué? Porque voy a empezar a subir mucho contenido ahí a este canal Le van a dar por culo, efectivamente Porque YouTube nos tiene metido totalmente en la mierda Y ya estoy totalmente cansado Seguramente esta tarde haga el típico vídeo donde me cago en todo Una vez más de toda la mierda que nos está tratando YouTube Bueno, que me está tratando a mí, coño A los demás canales no, pero a mí sí No lo entiendo, quiero una explicazao, una explicazao Quiero YouTube, ¿por qué? Pero bueno, eso estará en el directito de esta tarde Donde me explayaré bastante y me cagaré en todo Dicho esto, iros suscribiendo al canal secundario DaniVlogs, DaniVlogs, está ahí arriba, DaniVlogs Os metéis ahí, dejaré de todos modos al de enlace abajo Porque ya he empezado a subir contenido ahí Bien, dicho todo esto El hermano de Messi ha despotricado a tope El hermano de Messi va a despotricar más que yo con YouTube El tío ha salido y ha dicho una, o sea, mejor, ha dicho Ha dado una entrevista donde nos deja en buen, muy, 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 muy buen lugar Al FC Barcelona y a los catalanes y a Laporta y a toda esta gente El tío ha estado diciendo que si Messi volviera Se tenía que ir, iban a hacer una limpia total ahí Y el primero, Laporta Let's go, Laporta Let's go Y después, mucha más gente que no ha dado nombres Pero vamos, más o menos podemos saber por dónde van los tiros El tío ha dicho cosas como esta No vamos a volver a Barcelona Y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza Entre eso, echar a Joan Laporta Desagradecido, con todo lo que le dio Messi a Barcelona Para mí, Barcelona se empezó a conocer por Messi Pero no me conocía nadie Madre no me ha conocido en Madrid Pero no queda ahí la cosa No queda ahí Porque, ¿quién se mete en estos fregados? ¿Quién es el que se toca FC Barcelona y salta? ¡Jota Jordi! Efectivamente, amigos Jota Jordi metiendo caña Y diciendo cosas Y dándole cita ¿Cómo se dice? Vela en este entierro que el tío no tiene ni que venir ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que salir? ¿Por qué el chiringuito lo llame y dice que desde el museo de Jota Jordi Diga estas paridas? Hombre, coño Porque se está hablando de su FC Barcelona Y que Messi, Messi, Messi Bueno, Messi que lo tiene bloqueado, por cierto No sé por qué Jota Jordi tiene que hablar al respecto Porque Messi lo tiene bloqueado Quiere decir que Messi no quiere saber absolutamente nada de Jota Jordi Desde hace un montón de tiempo Fijarse cómo están las cosas Que hasta Messi no quiere saber nada de Jota Jordi Pues el tío sale y dice lo siguiente Vaya telita con las declaraciones del hermano de Leo Messi Hay que ser un poquito más agradecido a un club que te lo ha dado absolutamente todo Ya no solo a tu hermano, sino a toda tu familia Respeto Pido respeto Respeto por nuestros padres, por nuestros abuelos Que desde el 29 de noviembre de 1899 Han ido a todos los campos que ha tenido el Barça Ya no solo al Camp Nou, sino al campo de las cores, al campo de la calle de industria Y que amaban este escudo A pesar de no ganar absolutamente nada Que del Barça se nace Y del Barça se hace no por un jugador Sino por un sentimiento Entre el museo y el museo de Messi Que nos han inculcado nuestros abuelos Y nuestros padres y nuestra familia Y los que adoramos al Barça Lo adoraremos con Messi Con Maradona Con Kubala Con Cruyff Con Romario Con Ronaldo O con el que sea Porque somos del Barça Así que un respeto al Barça Que yo sepa El Barça seguirá existiendo Y seguirá ganando Que no lo dude nadie Impresionante, ¿verdad amigos? Impresionante Aquí es que al Barcelona Incluso yendo bien Le salen enanos de todas partes Le salen por todos lados problemas Es que Y esa imagen de Laporta Cuando cogía el maniquí de Messi Y decía Leo, voy a hacer todo lo posible por ti No te vas a ir aquí Eres la estrella Y el buque insignia de este equipo Y después Messi a los meses Let's go Let's go Pues todavía es jueces Este tema en Can Barça ¿Qué os parece a vosotros? Dejádmelo en el cajón de los comentarios Por supuesto Y si os gustan más vídeos como este Dale un like Suscribiros al canal Porque me cuentan a mí Me cuentan por aquí Que nos quedan 500 suscriptores Para los 50.000 Pero Dicen Las malas lenguas Que llegarán a los 50.000 Allá por el año 2035 O sea Que gracias a todos por estar ahí Gracias YouTube Una vez más Por tu apoyo incondicional Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!